Tras el movimiento sísmico de 6.5 que se registró el pasado sábado al mediodía, la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del municipio de Cuenca hace una evaluación de los bienes afectados. Uno de ellos es este inmueble, en donde una parte de su estructura colapsó. Ha caído una parte del muro que se llama acroterio o pretil. Es el elemento decorativo que cubría la cubierta y que es el objeto que se cayó el día sábado. Entonces, un peso significativo que ustedes saben, el desenlace de aquel daño detrás del sísmico. Sobre las posibles solicitudes que han realizado los propietarios de los inmuebles, que son considerados patrimoniales, que han pedido remodelar su vivienda y que el municipio no les habría dado respuesta, indicó. En realidad, desconozco que a ciencias ciertas, si este inmueble en particular ha solicitado trámites. ¿Y de otros? De otros, por supuesto, y cada día nosotros... Pero no se han dado permiso. No, no, eso es algo falso. Todos los días técnicos están inspeccionando los inmuebles y despachando permisos de construcción menor o permisos de construcción mayor. Informó que al inicio esta administración tenía una cifra de 524 inmuebles en mal estado. Ahora existen 171 casas, pero estos serían de varios herederos y otros no tendrían propietarios. También se identificó daños a iglesias. Visité Santo Domingo el día sábado y efectivamente es una de las iglesias que están afectadas. ¿Qué pasó? También desprendimientos, fisuras, grietas, afecciones a la parte estructural y a las partes decorativas de la iglesia. También se ha acrecentado una de las grietas que ya había. Tenemos también algunas grietas en otros sectores de la catedral. Por su parte, uno de los arrendatarios del inmueble donde parte de su infraestructura se vino abajo. Dijo que salieron de la vivienda por los estudios que se realizan a la misma. Nos cogió imprevisto, tuvimos que buscar familiares que nos den posada. Tenemos ahora, nosotros estamos repartidos. Mi hijo el uno está por un lado con un amigo del trabajo. Mi señora, que está donde una cuñada mía, donde hermana de ellas. Que se pongan de acuerdo las autoridades para que nos digan con el propietario de la casa si podemos o no volver a habitar. Similar situación atraviesa la arrendataria del local comercial que está en el mismo inmueble, en donde le habrían comunicado a los arquitectos del municipio que no habría afectación al local. Sin embargo, nosotros vamos a esperar y vamos a ver si es que le vamos a un albañil para que nos dé poniendo, porque él nos dijo que pongamos un poco de yeso adentro, a ver si es que si se abre el yeso es porque está afectado, está sentada la casa. Entonces nosotros no vamos a trabajar hasta que esté segura. María José Ortega, Unción Televisión. María José Ortega, Unción Televisión.